Wow, jeje, ah, make money, la M, la positiva, jeje, mira, oye, brillan tus ojos como las prendes en tu cuerpo, dime cual es tu problema y estas resuelto, modelame ese cuerpito a ver en que te invierto, que ya es loquita con que yo siempre termine adentro, dime, jeje, que vamos a hacer, todavía vive recordando la noche del motel, ignora las picheras que te tira el bobo aquel, que por más que siempre hablen mierda me vas a tener, suave, bajito, te lambro el cuerpecito, que por mi que todas las noches llore ese totito, ella me dice que me jode y que mame un poquito, porque yo le hice venir y el totito le palpito, y pasa el tiempo y no perdemos lo de nosotros, yo soy superior a la cualquiera aunque estés con otro, yo redato todo lo que te hago cuando te toco, tu eres lo que todo el mundo quiere como la loto, modelame sin ropa bellaquita, si tu me estas jodiendo le contesta ahorita, por más que tu lo niegues bebe tu me necesitas, si quieres eso o amor solo saco una cita, suave, bajito, te lambro el cuerpecito, que por mi que todas las noches llore ese totito, ella me dice que me jode y que mame un poquito, porque yo le hice venir y el totito le palpito, brilla en tus ojos como las prendo en tu cuerpo, dime cual es tu problema y estas resuelto, modelame ese cuerpito a ver en que te invierto, que ella es loquita con que yo siempre termine adentro, dime, jeje, que vamos a hacer, todavía vive recordando la noche del motel, ignora las picharas que te tira el bobo aquel, que por más que siempre hablen mierda me vas a tener, yo en un pajito, te voy a recontasito, aunque por mi que todas las noches llore ese totito, que ella me dice que me jode y que mame un poquito, es que yo le hice venir, totito le pido, bendito 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 le pido